Un saludo Se esta moviendo no? Se esta moviendo no? Yo en la camara veo que si me pasé el tripod Si, esa huella se esta moviendo Me pasé el tripod Se esta moviendo para arriba ahora Me pasé el tripod ¿Dónde esta? Le tiraron al piso Se están separando Concha tu madre Se esta separando tu pira Ya es pichula Concha tu madre mi amor Que es esa huella? Concha tu madre tengo miedo Concha tu madre mi weón Tiene información triangular ahora Oh mamá llámame Si mamá llámame Concha tu madre mamá llámame Oh, oh concha tu madre weón Mi amor no lo estas grabando Oh concha tu madre weón Oh Hueón Pero mi amor no se esta grabando Se fueron, se salieron del foco Oh Concha tu madre loco Concha tu madre loco No concha tu madre weón No es puta Vienen para acá Hueón que es esa huella? Si bien no entré Concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre Vienen para acá Tome que ver por que están para el sur Están para el norte 朋ada Se esta moviendo no? Enche para la gara Concha tu madre Concha tu madre ¿Esa hueá se está moviendo? En la cámara veo que sí, me pasé el trípode Sí, esa hueá se está moviendo Me pasé el trípode Se está moviendo para arriba ahora Me pasé el trípode ¿Dónde está? Llegué tirado en el piso Se están separando Concha tu madre ¿Puedo abrirlo? Ya, pichula Concha tu madre, mi amor ¿Qué es esa hueá? Concha tu madre, tengo miedo Concha tu madre, mi hueón ¿Tienes información triangular ahora? Mamá, llámame Concha tu madre, mamá, llámame ¡Oh! ¡Oh! Concha tu madre, hueón Mi amor, no lo está grabando ¡Oh! Concha tu madre, hueón ¡Oh! ¡Hueón! Pero mi amor, no se está grabando La hueá se fueron, se salieron del foco ¡Oh! Concha tu madre, loco ¿Se te paran los pelos? Tengo todos los pelos parados Concha tu madre, loco ¡Oh! ¿Qué es? ¡Pucha! Los veo ¿Ahí están? No sé si se ven Se vivieron en dos Sí, hueón ¡Oh! Concha tu madre, hueón ¡Nos putas! Vienen para acá, eh ¡Hueón! ¿Qué es esa hueá? Se vivieron en tres ¡Hueón! Tu mamá no los va a ver porque están para el Sur Vamos a mirar para el Norte